Una noticia alentadora para los pequeños Betong de Australia. Este marsupial, también conocido como ratas canguro, está volviendo a poblar el sur del país dos años después de que científicos liberaran 120 animales en la zona. Más del 90% de las hembras en edad reproductora que capturamos cargaban crías. Eso es un magnífico indicador de que los Betong son felices en este paisaje. Los Betongs poblaban más del 60% de Australia antes de la colonización europea, pero su número se redujo a entre 12.000 y 18.000 en la actualidad. Los pocos sobrevivientes vivían en islas australianas, en recintos protegidos y en algunas zonas de Australia occidental. Su reintroducción en el sur del país fue acompañada de un programa intensivo de control de sus predadores, como gatos y zorros. Elegimos los lugares de liberación porque sabíamos que era un hábitat realmente bueno para los Betongs. Había un sotobosque muy denso con lugares para que encontrara refugio y sabíamos que había recursos alimenticios allí. Según los científicos, estos mini canguros son muy importantes para el ecosistema de la región, ya que cavan mucho creando pequeños micro hábitats para la infiltración de agua, fundamentales para la sobrevivencia del monte nativo. Gracias. 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 Gracias.